Bueno, pues aquí tenemos una operación muy fácil de hacer que se resuelve por el método de por partes. Lo primero que hay que hacer es identificar la u y sacarla de u. En este caso u va a ser x y pues su derivada es 2 de x. Ahora para sacar de b agarramos coseno de x, solo que en este caso en lugar de derivar integramos. La integral de coseno es igual a seno de x y utilizamos la fórmula de por partes. Nos dice que debemos multiplicar u por v y v por do, por lo que es más fácil de explicar así. Esto por esto y esto por esto. Acomodándola según esta fórmula tenemos que x por seno de x menos la integral de b seno de x por do. Acomodándolo nos quedaría así. Y para resolver esto se queda igual lo del principio. x seno de x. Aquí sería más porque la integral de seno es menos coseno, solo que con el menos se hace un positivo. Y pues su integral ya es coseno de x más e. x seno de x.